¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de Netflix Mundial. Empecemos rápidamente con películas en inglés y Red Notice que lidera por tercera semana consecutiva, aunque cayó bastante en horas acumuladas. Perdió más de 70 millones. Parece que lo que se da en los datos de Nielsen es correcto. Tras dos semanas de auge, todas las películas en streaming caen estrepitosamente para su tercera. Su acumulado es de 327 millones de horas a nivel mundial, poniendo una distancia considerable con el segundo lugar en el ranking de las películas más vistas en Netflix. Red Notice es el rey de la plataforma en cuanto a películas. Muy cerca de Red Notice tenemos a Bruce, debut directorial de Halle Berry que el año pasado intentó entrar en competencia para Oscars, pero las críticas no la apoyaron. Tuvo su estreno limitado y pasó desapercibida. Netflix adquirió los derechos en septiembre y ahora la cinta es un éxito en la plataforma con 47.7 millones de horas a nivel mundial, ocupando el primer lugar haciendo a un lado a Red Notice en Estados Unidos y otros 20 territorios incluyendo la mayoría de nuestros países. Los resultados son muy alentadores, tanto que hoy Netflix y Halle han cerrado un trato para seguir colaborando con futuras producciones donde la actriz podrá estelarizar y producir sus propios proyectos. Muy bien por ella, los actores que también lograron lo mismo con Netflix de los que conozco son Adam Sandler, Melissa McCarthy, Jennifer Garner y ahora Halle Berry. Como dato adicional, Samba TV reportó que Bruce tuvo una audiencia de 1.7 millones de hogares en Estados Unidos durante su debut, Ouch Hawkeye. El drama superó a una producción Marvel. Menudo éxito en streaming para la única afrodescendiente en ganar el Oscar de Mejor Actriz Principal. Las películas navideñas ya empiezan a invadir la plataforma. Los puestos 3 y 4 le pertenecen a A Boy Call Christmas con casi 27 millones de horas. Sally Hawkins, Kristen Wiig y Maggie Smith forman parte del reparto. Y a Castle for Christmas con 20.8 millones, protagonizada por Brooke Shields, recordada por su papel en La Laguna Azul de 1980. Intercambio de princesas cayó al quinto lugar en su segunda semana con 16 millones. No creo que vaya a durar mucho en los reportes, pero es un éxito considerable. No por nada hicieron tres películas ya. Los Crudes mantienen su posición, Army of Thieves ya dejó el ranking y Central Intelligence está a punto de salir del top después de dos semanas. Pasando a películas en idioma extranjero, lidera Spoiled Bratz de Francia que debutó con casi 16 millones de horas. El segundo lugar le pertenece a España con Las Leyes de la Frontera y su debut de 8.7 millones de horas. Obviamente ocupó el primer lugar en su país de origen. Brasil también se hace presente en el top con Just Short of Perfect, acumulando 8.2 millones en su segunda semana. La cinta es el quinto remake de una película argentina. México posee la posición 7 con Noche de Fuego o Prayers for the Stolen, su candidata a Mejor Película Internacional en los próximos Oscars 2022. La semana pasada ocupó el puesto 4, ahora descendió al 7. Continuando con series en inglés, lidera True Story, protagonizada por Kevin Hart con casi 50 millones de horas. Le sigue Cowboy Bebop, que subió de horas y posiciones a pesar de tener recepción mixta a negativa. Es el live action de un anime Amigos Cinéfilos, comenten si la conocen. Arkane descendió al cuarto lugar perdiendo casi 20 millones de horas para su tercera semana. Veremos qué tal va su estabilidad a partir de ahora. Yu continúa liderando en el reporte de Nielsen atrasado un mes, pero en el de Netflix ya perdió bastante presencia. Tiger King 2 tuvo una caída bastante fuerte para su segunda semana. Y miren esto, la cuarta temporada de Coco Melon aparece en el puesto 9. Y para finalizar con el top de series en idioma extranjero, Colombia y la reina del flow se apoderaron del top duplicando sus horas acumuladas en contraste con el reporte pasado. Y lo mismo pasó con su primera temporada. Colombia hizo a un lado a Corea del Sur y su nuevo intento por lograr otro fenómeno estilo Squid Game. Hellbound subió de horas, pero no fue lo suficiente para liderar. Squid Game mantiene su tercer lugar con 25 millones de horas la última semana. Y un amigo cinéfilo me dio este dato, gracias Freddy Mendoza. El juego del calamar acumula 2.156 millones de horas tras 11 semanas desde su estreno. Es asombroso en verdad. Betty Lafea incrementó ligeramente sus horas acumuladas, pero subió dos posiciones. La presencia de Colombia en el cine y el streaming está bastante fuerte actualmente. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado. Comenten su opinión, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram o apoyarme en Patreon si lo desean. Suscríbanse para más noticias y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!